La primera es una especie endémica de Australia que le dicen Kikila, la otra especie es una especie endémica del Golfo de México que increíblemente no está presente en Cuba hasta el momento y es la Lepidochelis kempi y entonces de las cinco restantes hay otra Lepidochelis que es la Lepidochelis olivacea que le dicen golfina que solamente ha sido registrada ocasionalmente en aguas cubanas nunca se ha visto anidando. Entonces el resto de las especies sí anida en la plataforma cubana. La más rara, escasa, es el tinglado. Después le sigue en abundancia el Carey que aunque todo el mundo lo conoce es una de las especies más escasas en este momento precisamente por la caza ilegal a la que ha sido sometida por sus conchas. Entonces por último está la Kawama que es una especie mucho más abundante en la región occidental y la más abundante en aguas cubanas y en las áreas de anidación es la quelonia midas o tortuga verde. Las tortugas enfrentan muchísimos peligros desde que nacen tanto naturales como ocasionados por el hombre. En primer lugar tienen durante su desarrollo embrionario pueden enfrentarse a tormentas que destruían los nidos, las inundaciones en las áreas de anidación que afectan el desarrollo de los nidos y la depredación fundamentalmente ya sea en tierra a las crías y en el mar a crías y adultos. Por otro lado las amenazas originadas por el hombre de manera directa son la pesca ya sea ilícita, incidental, es decir otras pesquerías no dirigidas a tortugas marinas pero que las afectan o incluso la pesquería legal, es decir una pesquería autorizada que existe todavía en algunos países dedicada precisamente a tortugas marinas. Pero también puede ser a nivel microscópico como por ejemplo los metales u otros contaminantes que generan entonces enfermedades en las tortugas marinas. Entonces todos esos elementos más el cambio climático ya que las tortugas marinas son especies que dependen mucho de las condiciones climáticas para su óptimo desarrollo pues entonces determinan que se enfrenten a un gran número de amenazas que estén causando su posible extinción. Las tortugas marinas son especies muy buenas indicadoras de las afectaciones del cambio climático por muchísimas razones. Al ser reptiles que no logran termorregular adecuadamente su temperatura sino que necesitan o dependen mucho de la temperatura del ambiente, cualquier variación las afecta desde el punto de vista de su comportamiento, su vida, pero además en el caso particular de las tortugas y otros reptiles el sexo está determinado por la temperatura, es decir según sea la temperatura durante el desarrollo embrionario habrá mayor o menor producción de hembras en el nido. ¿Qué sucede? Que las altas temperaturas que se están generando ya en la actualidad están debutando en una alta producción de hembras y se espera que si este fenómeno continúe en un futuro no muy lejano lleguemos a un 100% de producción de hembras y se pierde entonces la contribución de machos a las poblaciones ocasionando en un futuro una infertilidad de esas poblaciones al no tener machos que fecunden a las hembras. Y además en última instancia y a largo plazo la elevación del nivel del mar va a eliminar muchas de las áreas de anidación que existen en la actualidad desaparecerían sus áreas, es decir sus hábitats naturales y por tanto la especie también pudiera haberse amenazada a largo plazo por esta razón. Bueno en el caso de Cuba realmente está muy bien definido el mercado sin embargo las conchas de Carey que es como yo lo decía totalmente diferente del origen porque sobre todo de la región oriental es para el mercado artesanal y entonces ahí es el turista el fundamental causante de generar esa demanda ¿Por qué no lo conocen? Porque realmente son indolentes entonces aquí lo importante es que si no existiera la demanda no habría ese nivel de matanza. En Cuba está prohibido legalmente es decir el consumo y la venta de las tortugas o sus partes es decir no se pueden ni vender los animales para tenerlos como mascotas ni nada de eso, ni tampoco su carne, sus conchas, ni ninguno de los subproductos ni los huevos, aunque está todo establecido hay una legislación que previene las actividades ilícitas realmente el personal que se encargaría de hacer cumplir esta ley es insuficiente es decir no dan abasto para la cantidad de áreas costeras es decir todo el territorio nacional habría que tal vez instruir a otras personas por ejemplo la policía para que la sepa reconocer es decir involucrar a otros actores de la sociedad para que realmente sea mayor la masa de personas que pueda tener una participación más activa en la conservación de estas especies